La Liga, la Liga de la Ciencia es Alfa, es Beta La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, qué tal? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de La Liga de la Ciencia en la pantalla de la televisión pública y hoy, muy especial, el programa desde Tecnópolis Sí, claro que sí, desde este enorme parque, esta mega muestra de ciencia, tecnología y arte que ya cumplió 10 años, ¿quién diría tanto tiempo? Y además, ¿quién diría? Digo yo, porque les voy a contar que Eugenio y yo nos conocimos acá también hace casi 10 años cuando los dos habíamos empezado a trabajar como divulgadores científicos en la nave de la ciencia Ya 10 años, qué bueno, Andy, bueno, no nos pongamos nostálgicos Estamos acá en la Tierra de Dinos, no por casualidad, sino porque la clase magistral que se viene es de paleontología, pero como la paleontología es más que los dinosaurios vamos a Zambullos en el mundo de las tortugas y para eso estamos con una investigadora que se llama Juliana Sterli ella es investigadora de CONITET en el Museo Egidio Peruglio de Trelew y nos va a estar contando todo sobre las tortugas que convivieron con los dinosaurios No lo sabía, excelente, quiero enterarme de todo recibámosla con un aplauso A la era mesozoica, entre 252 y 66 millones de años atrás se la suele conocer comúnmente como la era de los reptiles porque la Tierra estaba dominada por estos vertebrados tan diversos por supuesto, los más conocidos son los dinosaurios estábamos en este paisaje soñado para esta nota pero también estaban en esa época viviendo y conviviendo con los dinosaurios las tortugas, con una historia evolutiva fascinante sobre esto vamos a hablar con Juliana Juliana, ¿cómo estás? ¿todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación Bueno, un gustazo que estés con nosotros Te quería preguntar primero sobre el tema de la era mesozoica ¿Cómo describirías en general esta era? ¿Cómo era? ¿No? O sea, ¿uno se puede imaginar cómo era el paisaje? Y era un paisaje muy distinto tal vez a lo que estamos acostumbrados ahora las temperaturas eran mucho más altas que las que reinan en este momento el paisaje era mucho más vegetado, con bosques y la vegetación y también la fauna que dominaba en esa época era diferente a la de ahora imagínense que como vos bien decías es la era de los reptiles mayormente había reptiles que estaban dominando aunque los mamíferos también estaban en un rol tal vez un poco más secundario andaban ahí escondidos tratando de abuelos Sí, en los pies de los reptiles pero básicamente estaba dominado por los reptiles ¿Y había una convivencia entre tortugas y dinosaurios? ¿Cómo era eso? Sí, las tortugas, bueno, estaban dentro de estos reptiles y convivieron con los dinosaurios Las tortugas se originaron más o menos hace 210 millones de años y perduran hasta la actualidad ¿Y cómo eran los continentes en ese momento? ¿Estaban todos unidos y se fueron separando? Y durante la era mesozoica hubo distintas configuraciones de los continentes empezamos en el Triásico que es el primer periodo de la era mesozoica donde todos los continentes estaban juntos formando un megacontinente llamado Pangea Ahí está Y después a fines del Triásico, principios del Jurásico esa megacontinente se dividió en dos subcontinentes que era la Eurasia al norte y Gondúana al sur y después también se fueron fragmentando de esos dos subcontinentes ¿Y las tortugas? ¿Hoy en día se encontraron fósiles de tortugas? ¿Sabemos dónde habitaban? Sí, habitaron en todo el mundo ¡Wow! Sí, incluso en la Antártida No me digas Tal vez suena raro porque en la actualidad no están ahí En el pasado habitaron también en la Antártida ¿Y los dinosaurios comen la convivencia? ¿Algún dinosaurio se comía tortugas? No hay registros de dinosaurios comiéndose tortugas Sí se supone que hubo, por ejemplo, algunos ataques de cocodrilos en la Mesozoica Hay algunos registros de tortugas que les falta un pedazo de caparazón, por ejemplo Y se estima que, bueno, por el tipo de la mordida y demás había sido un cocodrilo el que causó Porque el caparazón, perdón, ¿eh? El caparazón fue una adaptación evolutiva para protegerse de ser comidas, digamos ¿Estaría bien decir eso? Sí, podría ser Para es difícil Sí, bueno, para, sí, sí, pero Sí, es difícil, digamos, saber por qué surgió el caparazón Obviamente se le atribuye esto de darles protección a lo que son los órganos internos y demás del animal Pero bueno, el motivo no lo sabemos No lo sabemos, ah, mirá qué interesante Y tanto las tortugas como los cocodrilos ¿Qué tipo de ecosistema habitaba? ¿Agua dulce, lagunas o también tierra? De todo, digamos, hay tortugas y hubo tortugas terrestres de agua dulce y marinas Así que habitaron todos esos hábitats Y los cocodrilos también ¿Y por qué subieron las tortugas y no los dinosaurios? Bueno, había que ver Porque algunos piensan que las aves son descendientes de los dinosaurios Entonces Sobrevivieron también Claro Apare un linaje de los dinosaurios Habrían sobrevivido esta gran extinción del cretácico paleógeno Que ocurrió hace 66 millones de años Y las tortugas sobrevivieron Como muchos otros grupos Los mamíferos, cocodrilos y demás A pesar que las tortugas sobrevivieron Igual se fueron afectadas por esta gran extinción Hay muchas especies que se extinguieron Pero hubo otros linajes que pudieron sobrevivir Y después se fueron diversificando Y vemos la diversidad que hay en la comunidad ¿Era muy diferente las tortugas que había en ese momento De las que vemos hoy en día? Y, digamos, sí Hay grupos que tal vez ya no están ahora Los que estaban en el cretácico Algunos que pasaron al paleógeno Y hay otros que se originaron bien atrás en el tiempo Así que, sí y no, digamos Depende de qué grupo Pero morfológicas que eran muy distintas No sé, eran gigantes O tendrían alguna característica loca Que las tortugas actuales no tienen Sí, bueno, hay un grupo Que es uno de los grupos que yo estudio Que se llaman los meiolanidos O meiolaniformes Que eran tortugas gigantes Terrestres De más de 2 metros de largo Y lo extraño de este grupo Es que eran tortugas que tenían cuernos En el cráneo tenían cuernos Y extraño Y además en la cola tenían anillos Que recubrían Anillos óseos Que recubrían estas colas Y al final de la cola Un tubo caudal Como también los gliptodontes Por ejemplo Así que era una mezcla Medio extraña Interesante De animal Y hace poco publicaste Con nuestra columnista En paleontología Cecia Paletti Un artículo sobre tortugas Sobre el caparazón de tortugas ¿No? Sí Publicamos recientemente Sobre una nueva tortuga Que se descubrió acá en Argentina Del Triásico Tardillo Y hablamos un poco Sobre cómo se fue formando Este caparazón Hay, digamos Como distintas hipótesis Si el caparazón surgió De manera, digamos Abrupta Rápida O si fue una evolución Más gradual Y bueno Aportamos algunas Evidencias A estas preguntas Que tenemos Los paleontólogos Y lo que vemos Es muy peculiar Esta tortuga Porque tiene Unas placas Que están huecas Adentro Esto no ocurre En otras tortugas Y esto nos llevó A preguntarnos Bueno ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan diferente? ¿Qué tiene de similar Con otras tortugas? Y pudimos ver Que nos llevó A plantear Esta homología Entre las placas De las tortugas Con otros vertebrados Porque a veces Uno piensa Bueno El caparazón De una tortuga Es algo Muy distinto A lo que tienen Otros tetrápodos ¿Verdad? Sí Pero En realidad Si uno se pone a ver Y ver el desarrollo Embrenario Y el registro fósil Las tortugas Incorporan Muchos elementos Que ya existen En otros En otros tetrápodos ¿Sí? Como son Por ejemplo Las vértebras torácicas Las costillas Que las tienen Como por arriba ¿No? Están incorporadas Al caparazón Sí Las gastralias Que son unas costillas Ventrales Que tienen Algunos cocodrilos Y Entonces Como que las tortugas Tortugas Cooptaron ¿No? Como se dice En evolución Estos elementos Y desarrollaron Este caparazón Que Es una estructura Novedosa Pero que Toma Como otras Estructuras Previas Prestadas Para construirlo ¿Y esta especie De tortuga ¿Cómo se llama? Se llama Hualukelis Cavitesta ¿Ustedes le pusieron nombre? Nosotros le pusimos el nombre ¿Y por qué ese nombre? ¿Y cómo es el momento En que se le pone el nombre A una especie? Y creo que es uno De los momentos Más lindos Porque Bueno Uno Puede pensar Digamos Los nombres Científicos Se constituyen Basados en Tal vez alguna característica Que tiene el animal O la planta Pero también puede ser En honor A algo A un lugar A una persona Y bueno Nosotros Utilizamos esto Hualu Es tortuga En un dialecto Que se hablaba Ahí en San Juan Y Kelys Es tortuga En griego Así que es como Tortuga Tortuga Me gusta Muy bien Y Cavi testa Quiere decir Cavi Como que está vacía Claro Cavi es de cavidad Y testa Es el caparazón Entonces es un caparazón Con cavidades Que queríamos Representar eso Que esta tortuga Tiene esta peculiaridad Con las cavidades En el caparazón Lo que ustedes descubrieron Va más para el lado De que El caparazón evolucionó De a poco Porque fue como Heredando No fue de repente Que apareció Claro El registro fósil Ahora nos está dando Ciertas pistas Que tal vez Esa evolución Que hace unos años Pensábamos Que había sido Más abrupta Más saltacional Digamos Porque teníamos No tortuga Y después Una tortuga Completamente Con caparazón Y plastrón O sea Digo genética Y evolutivamente Hay modificaciones Que son de esa manera No puede haber mutaciones De esa magnitud Que se seleccionan positivamente Entonces podría haber sido Un salto Era Era verosímil Digamos Sí, sí Porque durante el desarrollo Embrionario Se observa eso Hay ciertas características Durante el desarrollo Embrionario Que genera Como el bauplan De las tortugas Entonces en el desarrollo Embrionario Se ve eso Y el registro fósil No nos estaba Dando muchas pistas Pero bueno Hace más de 10 años Apareció Lo que llamamos Una prototortuga Que no es todavía Una tortuga Es una semi-tortuga Porque tiene Abajo El plastrón O el caparazón ventral Pero arriba No tiene un caparazón Tiene solo Las costillas Ensanchadas Y unas placas neurales Entonces es ¿Y esa dónde apareció? En China Donde aparecen Todas las cosas Fantásticas Ahí empezamos a mirar Como bueno Tal vez era algo Un poco más gradual Esto nos está indicando Que tal vez Primero apareció El plastrón La parte de abajo Digamos del caparazón Se ensancharon Las costillas Y después empezaron A incorporar Otras osificaciones Y con esta tortuga Del Triásico De acá de Argentina Lo que estamos viendo Es que Toda la periferia Del caparazón Que tiene Estas cavidades Nos están planteando Que A diferencia De otras tortugas Del Triásico Hay una cierta Variación En esta periferia Entonces al principio Del origen De las tortugas Parece que Algunas optaron O tuvieron Digamos Osificaron Las placas De una forma Otras tortugas Osificaron De otra forma La periferia Y nos está planteando Que había Como cierta Plasticidad En el origen Del caparazón Súper interesante Sí Como un rompecabezas ¿No? Sí Es como que uno va Construyendo De a poquito Como un detective También Descubriendo pistas Totalmente ¿Y se sabe Por qué Las tortugas Que habitan Hoy en día Son tan longevas? Son Digamos Las tortugas Tienen un metabolismo Bastante bajo Entonces se supone Que está Digamos Relacionado a eso ¿Pero más que los reptiles? Más o menos En general ¿Sí? Tienen Ese caparazón Tan grande Que las protege Y muchas de estas longevas Son las que viven En tierra En general Tal vez no las de agua dulce Las de agua dulce Tal vez tienen Otra dinámica Las de tierra Que habitan En las ¿Cómo se llama? En las islas Principalmente Como las de los galápagos Como galápagos Que tienen grandes tamaños Como que contribuyen Tengo una pregunta Que el otro día Charlábamos con Andy Y el otro día Que ya tenemos que ir cerrando Hablábamos de De la cuestión ética De Si vos pudieras Con ADN De esta tortuga Hacer una especie De parque jurásico O sea Clonarla Y traerla a la vida ¿Te daría intriga? ¿Cómo? Bueno Que dentro de 30 años Ya se desarrolló La tecnología A tal punto Que sabemos que es seguro Y podemos recrear Una tortuga De la era mesozoica Para vos ¿Hay que hacerlo? No hay que hacerlo No hay que hacerlo Harían estragos Como hacen Las especies Introducidas En lugares Que no son Autóctones Nos quedamos tranquilos Perfecto Bueno Aprendimos un montón Sobre tortugas Mil gracias Interesantísimo Sí, sí, sí No sabía Yo la verdad Ni siquiera sabía Que habían convido Con los dinosaurios Así que para mí Toda una novedad Muchísimas gracias Gracias Uno puede cambiar De amistad Puede cambiar de gusto Puede cambiar de amores Pero no puede cambiar Su pasión Y en este caso ¿Qué pasión? La pasión por la física Totalmente Porque desde el taller Más grande de ciencia Y tecnología del país También vamos a tener El laboratorio de física Con el gran Yoni Le damos un aplauso Y pone jugo Soplete Globo Yoni ¿Qué nos preparaste para hoy? Bueno Lo primero que preparé Fue un poco de jugo Que acá podemos ver Muy bien Muy bien Porque con esto Vamos a hacer unos experimentos Y vamos a hablar un poquito De cómo es que uno Se para tomar Cuando toma de una botella Por ejemplo Con una pajita Con un sorbete O como se le diga En los diferentes lugares Entonces Bueno Perdón También lo que traje Es un poco de alcohol Esto obviamente Para limpiar Todo de antemano Y cada uno Va a usar su propia botella Por eso hay más de una De cada una Muy bien Para evitar contagios Y esas cosas Física con función Exactamente Entonces lo primero Que le pregunto Es qué es esto Todos reconocen esto Sorbetes Sorbetes Y me gusta que no son de plástico No son de plástico No, no, no Exactamente Ahora vienen de papel De metal Estos son de papel Buenísimo Y yo lo que quiero Es que me cuenten Cómo se usa esto Y para eso voy a llenar un vasito Cómo se usa el sorbete Sí Muy simple Muy simple A ver, mostrame Te muestro Hago así Y hago la acción Sí, sí, sí Se puede tomar esto Sí, sí, te jugo Te jugo de verdad Bien, ahí tomaste Está bien Vamos, bien Bien ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Yo creo que generé un vacío Exactamente ¿Cómo? ¿Cómo generé vacío? Yo con mis órganos internos De alguna forma Exactamente Con la boca, digamos Ahí están los pulmones Y lo demás Pero con la boca Claro ¿Y por qué el líquido sube para vos? ¿Por qué suba mi...? Sí, ¿Cómo, cómo? Porque la presión atmosférica empuja Y hay vacío ¿Puede ser? ¿Por ese lado? Bueno, exactamente Va por ese lado Pero uno dice Bueno, yo hago vacío Claro Y entonces cuando uno hace vacío con la boca Uno tiene la idea de que ese vacío Es como el que succiona Claro, claro O sea, lo mismo que una aspiradora Que uno prende y succiona O una jeringa O una jeringa Uno hace un vacío Claro Y uno piensa que con ese vacío Eso es lo que de alguna manera tironea Claro De los líquidos o de lo que sea Pero no es así Bueno, vamos a echar la verdad Porque no es así Exactamente A ver, wow Mirá, yo también creía Entonces vamos con esto Bueno, y bueno Primera manera de hacer es subir un líquido Uno puede hacer vacío del lado de arriba Y el líquido sube Bien Sí Segunda manera de hacer subir un líquido O solo salir en este caso Yo me llevo muy, muy mal con los sifones Vos te llevo muy mal O sea que mejor no te apunto a vos Y aprieto Lo hago para allá Bueno, fíjense Acá hay agua Pero aquí tiene en particular la soda O sea que esto es agua de soda Que tiene burbujitas Tiene burbujitas Y tiene un gas adentro que hace Que hace presión Presión, exactamente Entonces uno acá No va a succionar del lado de arriba Sin embargo cuando uno aprieta Bien Ve que sale un chorro Y sale con violencia Bien Acá también En algún punto el agua está subiendo Es verdad Pero el mecanismo parecería ser diferente ¿Cuál es la diferencia? Sale con más presión, ¿no? Bueno, sale con más presión porque Porque esta agua Esta soda está a mucha presión Y entonces tiene mucha potencia Pero uno se pregunta ¿Qué hay quienes se hacen levantar al fluido? A la soda del agua Uno dice Esta presión adentro Entonces cuando uno destapa Sale con fuerza De alguna manera Es como que está empujando de acá arriba Sí Bien Una muy buena pregunta Que se pueden hacer en sus casas Los que nos vean por YouTube Ponen pausa ahora Y tratan de responder ¿Por qué el sifón tira la soda, no? Exactamente Y aparte de que es re divertido jugar Guerra de sifones Es muy divertido Si por todo Nos vamos a dar gusto alguna vez Nos dimos el gusto alguna vez Sí, aprendes ciencias Bueno Acá tengo Para ejemplificar un poquito Esto que en realidad es como lo mismo Tengo un frasco Al cual le puse jugo Sí Esto lo armé recién Y tiene dos tubos Ven ahí que tiene dos tubos Sí Uno llega a sumergirse en el líquido Y otro no Bien Entonces si yo quisiera tomar Succionando ¿En cuál de los dos habría que succionar? En el del jugo En el del jugo Yo podría tomar así ¿Y estás tomando? Estoy tomando efectivamente Funcionó, bien Ahora si yo quisiera hacer subir Porque no sé No quiero tomar yo Quiero que otra persona tome Uno podría hacer lo siguiente Podría De la misma manera que el sifón Se va a hacer lo mismo ¿Vieron que recién subió el líquido por acá? Sí Uno hace vacío Y el líquido sube Sí O uno puede soplar Fíjense A diferencia de este tubo que está cerrado Ah, vas a soplar Para que el aire presione Exactamente Voy a soplar por este tubo Que termina ahí arriba Sí Y miren lo que va a pasar Y miren lo que va a pasar Se lo podía salir por allá Exactamente Fíjense que si yo destapo esto Y soplo Está bien No pasa nada ¿Por qué? Porque está todo abierto Listo Entonces la gracia que está cerrada Cuando está cerrado Aumentás la presión En este calcio de aire Aumento la presión En este calcio de aire Eso empuja Y el líquido sube Claro Porque dijiste vos No te tires más abajo Con eso de ellos Bueno Estuvo perfecto Entonces vamos a ver Si es cierto que son dos cosas diferentes Que es diferente Succionar de arriba O empujar de abajo Bien Y para eso Les voy a armar otra cosita Que tenemos acá Acá tengo una armada Esto como para vos Bien Esta ya está armada Habría que armar otra Y lo que hay aquí es una botella Está llena hasta el tope de líquido Sí Y acá lo voy a cerrar Vamos a ver Esto chorrea un poquito Pero no pasa nada Está bien Vamos a cerrarlo con fuerza Perfecto Y ahora te propongo Que trates de tomar De esta botella Uh Perdón Traté de tomar ¿Lo agarro o lo tenés vos? Lo tengo yo Traté de tomar Y decínos si podés tomar o no podés tomar ¿Podés? Yo no veo que suba No, no Ahí cuesta un poquito Cuesta un montón Cuesta un montón ¿Por qué? Tomá de nuevo Fíjate lo que va a pasar ahora Si yo saco el tapón Ahora vas a tomar Ahí saco el tapón Y ahí sí Entonces la pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué cuesta un montón? Ahí tomé Ahí tomaste ¿Por qué cuesta un montón? Está medio Con gusto plástico Puede ser eso Porque estos tubos están nuevos Entonces estos tubos Si vienen nuevos Pueden tener un poquito ¿Y acá si yo trato de tomar? Tratá, tratá A ver Si está bien cerrado Acá Acá un poquito entra dentro Ahí es imposible Cuanto mejor sellado esté Más imposible es Entonces la pregunta es No es vacío No es vacío Porque ahí él está haciendo vacío Él está haciendo vacío Pero no hay lugar donde Entre el aire para que Y bueno Pero el vacío no succiona Y pero El aire ocupa espacio Y el líquido también Bueno Pero acá hay líquido Estamos de acuerdo La pregunta es ¿Por qué Si eso está bien cerrado? No puedo tomar Si con esta idea De que lo que succiona De alguna manera Es el vacío Uno hace vacío Lo de arriba Claro, no Está bien Bueno O sea, él Si tuviera mucha mucha fuerza Podría como colapsar este aire Y que se haga más chiquito Y si colapsa En el acá arriba Igual el líquido no va a subir Pero igual no va a subir Por eso es importante Si no se notaron Que esto es una botella de vidrio Ah, para que no se comprima Para que no se colapse la botella Exactamente Porque si uno hace una botella No sé, por ejemplo esta Que son blanditas Bien No podríamos hacer este experimento Seguro que hagas esa aclaración así A todos los que nos están viendo Pueden hacerlo en su caso Exactamente, exactamente Y hay una diferencia Con lo que dijiste antes Que es que acá Porque acá cuando lo cerraste No sobró aire arriba Eso es importante Es importante que esté lleno Bien lleno de agua Por eso mostré que estaba hasta el tope Que no quede una burbujita de aire ahí Y ahora vamos a hacer otro experimento Claro, porque esa burbujita de aire Si no tiene una presión atmosférica Eso es el siguiente experimento A ver Ya te estás adelantando Muy bien Acá Ven que tenemos otra botella cerrada Pero esta tiene una burbujita de aire Claro Y yo le quiero que te fijes Si te resulta fácil o no tomar Y si se resulta siempre igual de difícil Ahí pudiste tomar Seguí tomando ¿Qué pasa? Es siempre igual de fácil que al principio Igual de difícil que al principio No, se hizo re difícil Se hizo re difícil Ahí no la cacho Lo que está pasando Bueno ¿Por qué se hizo re difícil? Uno dice Sí, pero acá había aire ¿No? Entonces digo Si hay aire se podría Pero cuanto más toma uno Más difícil se hace Sí Porque ese aire ¿Por qué? ¿Qué? No, yo estoy tentado Estoy tentado de explicarlo Pero no Estoy pensando en voz alta Sí, sí Ese aire Presiona un poco Pero después No entra más aire Exactamente Es el mismo aire Ahí va Entonces acá hay que remarcar Volver un poquito a la idea de Cuando dijimos en este experimento Que eran dos cosas diferentes Succionar de arriba O soplar para empujar Que en el fondo Yo le pregunto Uno tiene esta idea Que el vacío succiona Yo le pregunto ¿Qué es el vacío? La ausencia de materia La ausencia de materia Entonces ¿Cómo puede ser Que algo que no es nada Pueda succionar? Está bien Me gusta Claro, claro O sea, Dios Si uno realmente O sea, es muy difícil Hacer vacío perfecto Sí Pero si uno pudiera Hacer vacío perfecto Sí, sí Eso no puede hacer fuerza Claro Porque ¿Cómo hace Para tirar algo Que no es nada? Claro, claro Entonces La moraleja un poco de esto Es que En todos estos mecanismos En realidad Cuando uno hace vacío Uno Lo que deja de hacer Es presión O sea El aire Los gases Es filosófico Es filosófico Es como la frase De esta columna Es cuando haces vacío Dejas de hacer presión Exactamente Y entonces bajás la presión Y las cosas se mueven De donde tienen más presión A donde tienen menos Exactamente Cuando uno tiene uno De estos tubitos Por ejemplo Piensan en este tubito Acá arriba Hay presión homofélica Porque estamos en el fondo De una especie de mar de aire Claro Que aplasta Que aplasta todo Normalmente No notamos el efecto Porque aplasta todo De todos lados igual O sea, cuando esto está abierto El líquido está aplastado Por el aire De este lado está aplastado Por la presión atmosférica La presión atmosférica Aplasta todo por igual Y de hecho Si uno pone la mano así Uno no siente la presión atmosférica Porque la hace de todos lados Y entonces se compensa Todos estos efectos que vimos Aparecen cuando uno Descompensa Esa presión atmosférica Y entonces Cuando uno Hace vacío En esta punta del tubo Ahora De este lado aplasta Igual que antes Pero de este lado Uno no está succionando O sea, no está tirando Haciendo una fuerza hacia afuera Con ese vacío Sino que lo que hace Es dejar de empujar Me encantó Porque en este momento Está empujando el aire Nunca lo había pensado En este momento El aire empuja por dentro de este tubo Y el aire empuja por este lado Claro, cuando yo hago Acá con la boca Succiono En realidad Dejo el aire Deja entrar acá Deja de empujar Por dentro del tubito Del lado afuera Sigue empujando Y entonces el líquido Que está acá y dice Che, ¿de qué lado me empujan más? De lado afuera Si hiciéramos esto En un lugar Donde no hay presión Bueno Fue lo que hicimos En este No succionaría En este No se puede tomar líquido Porque por más que uno Haga vacío perfecto En este tubo Igual acá no hay aire Que puede empujar Entonces por eso Si está bien lleno Y no le entra un poquito de aire A veces es muy difícil Es muy difícil Sellar bien estas cosas Para que no entren nada de aire El aire se filtra Mucho más fácil que el agua Entonces es muy difícil Sellar bien Pero si esto está Perfectamente sellado Y el aire no puede aplastar Este líquido Cuando uno succiona No está aplastado Entonces por más que uno Acá saque todo el aire Y haga el vacío Mejor que uno quiera El líquido no va a poder subir nunca Ya entendí Me encantó Y acá lo que pasó Es que me costó cada vez más Porque acá Cuando lo sellaste Hay presión atmosférica Pero después Cuando empiezo a tomar Se expande la cantidad De aire que hay acá Y se diluce la presión Ahí va Fíjate Yo voy a tomar de nuevo Bueno tomá porque esta es la que usaste vos Esta es la que usaste vos Tomá de nuevo Y fíjense que pasa con el nivel del aire Ven trabajando Ahora el punto es ¿Está entrando aire ahí? No Bueno vamos a hacer un experimento Para mostrar eso Miren acá tengo una parecida Para todo Tenés otro experimento Es increíble Donde lo que hicimos acá Fue poner un globo ¿Ven como si hubo un globo? El globo que tiene adentro Aire Tiene aire Si es una botella Le inflé el globo adentro de la botella Con el tubito puesto Todo ahora está abierto Y ahora a ver Que no se me vuelque todo Vamos a llenar esto con jugo Ah Que bueno lo que vamos a hacer Está buenísimo Te estás adelantando Andy Vamos a ver como el globo Se me chorrió todo ahí Es así La ciencia es así Hay que enchastrarse Hay que enchastrarse Hay que Yo todavía estoy esperando el soplete igual El soplete para el último Y Va a ser lo último que vamos a mostrar Ahí está casi lleno Bueno fíjense Lo lleno, lo lleno del todo Que no quede aire Ahora si yo le pregunto Esto está A ver voy a cerrar la botella ahí Sí Yo le pregunto ¿Esto tiene aire adentro? Es de adentro del globo Dentro del globo Si uno mira burbujitas Ven que no hay ninguna burbujita Ah Hay una ahí muy chiquita Se filtró un poquito Sí Una justo A ver Ahora Yo te voy a pedir que tomes acá Y quiero que miren Lo que pasa con el tamaño del globo Tomá Tomá ¿Ven lo que está pasando El tamaño del globo? Sutil Sí Se agranda Se está agrandando ¿De dónde viene ese aire Que hace que el globo Sea cada vez más grande? No tiene más aire Solo está menos benso Andrés se está muriendo Ahí de tomar Ahí está ¿Qué caja? Se va a morar Andes y se nota Ese ejercicio físico Ese ejercicio aeróbico Bueno 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 Es difícil Es difícil Porque cuesta mucho O sea Son las mismas moléculas Pero que ocupan más espacio Exactamente Fíjense que el globo Una vez que Dejamos que vuelva La presión atmosférica Se vuelve a chicar Sí Entonces el globo No juntó aire El globo simplemente lo que hizo Y es lo mismo que pasaba acá En el caso de esta botella Lo que yo voy a decir Y de hecho esto pasa Cuando inflamos un globo Cuando uno infló un globo Uno piensa ¿Cómo se infló un globo? ¿Se mete presión adentro? Sí Claro La presión adentro empuja Pero afuera también hay presión Lo que pasa es que Para que se infle el globo Hay que hacer más presión que afuera Acá El globo también se infló Pero ¿Cómo hicimos Para inflar este globo? Le pusimos Más presión Le sacamos presión afuera Le sacamos presión afuera Exactamente Entonces el globo se va inflando Y algo que también pasa Es que cuanto más se infla el globo Hay una ecuación La famosa ecuación de los gases Que relaciona la presión La temperatura El volumen P por B igual a NRT Tal cual Eugen No lo quiero Es que no le gusta decirlo Lo digo yo Se sacó 10 en física 1 Sí En física 2 En física 2 En física 2 Bueno Exactamente Entonces Lo que pasa acá Es que estamos viendo Que el globo se expande Si el globo se expande Disminuye su presión Y por eso Cuando uno va chupando Acá adentro Hay cada vez menos presión Y por eso Cada vez costaba más Seguir tomando En el momento en que se abre Eso entra Bueno Y ahora vamos al último experimento Eso Play Y ahora quiero que ustedes me digan Que es lo que esperan que pase Este no les voy a contar La respuesta de antemano Vamos Mira acá tengo una botella La voy a llenar bien hasta el tope de agua Tenemos que avionar lo que va a pasar Tienen que avionar lo que va a pasar Nosotros y los telespectadores Exactamente Bien Vamos Me gusta esto Me gustan los trivia Bien lleno de agua Que ahí al punto de que desborde Nos puedes dar dos como chance De que puede pasar Y más o menos Porque va a pasar Va a pasar Va a pasar No pero antes de hacerlo Antes de hacerlo Bueno Ahora les cuento lo que voy a hacer Te llena una botella de agua Llen agua de botella Ven que también llena agua Tiene una burbujita muy chiquita Es que si lo hacen en las casas Tenga mucho cuidado Siempre con un Adulto responsable Bueno Y acá tengo un soplete Como acá hay mucha luz No sé si se va a ver el fuego Pero créanme Que esto calienta Voy a abrirlo Correcto Ahí hay un soplete Sí, sí Se ve todo como disfuncionado Se ve ahí como Sí No se ve el fuego Se ve la disfunción Y ahora voy a poner a calentar Me da como miedo No, no llega tan lejos Voy a poner a calentar Un clavo Un clavo Ahí se empieza a calentar Se ve ahí como que se cambia Un poquito de color Llega calor Llega calor Sí, está Es un alto soplete Bueno Y ahora quiero que alguien Levante la botella ¿Qué vas a hacer? Poner a la altura Más o menos de mi mano Sí ¿Qué vas a hacer? Y lo que voy a hacer es Dejarlo caló Lo pinché ¿Qué piensas que pasa Cuando saco el clavo? Cuando sacas el clavo Que salga el agua Pero no Porque pienso que va a pasar eso Y seguro que me estás engañando Voy a apagar esto ¿Qué piensas que pasa Cuando saco el clavo? Y la verdad que pensaría Que caiga Pero ahora con todo lo que aprendí Si no entra agua No puede salir Exactamente Te vamos a hacer la prueba ¡No! Mirá no Bueno, si lo aplastas Si lo aplastas con la mano Sí Claro, claro Ahora te voy a pedir lo siguiente Ahí Desenrojaré la etapa A ver No, esto es increíble ¡No! Y ahí empezó a salir ¡Sí! Primera etapa de nueve Bueno, a ver Esto es maravilloso, Yoli Fíjense No, me vuelvo a la hoja ¿Por qué? Claro, porque no hay aire Que esté entrando Y presione para que salga Exactamente Porque el marido No succión Exactamente En realidad hay algo más ¿Qué hay del lado afuera De este agujerito? Presión atmosférica Hay aire empujando Entonces si nadie puede Empujar el lado adentro El agua dice Me empujan de afuera No voy a salir Hermoso Así que bueno Me encantó Me encantó Me encantó Te la puedo dejar picando Hasta para la próxima Dale Cuando hacemos pis ¿Por qué sale el agua? ¿Por qué? No, no, no La próxima Ah, bueno Igual la gente tiene que pensarlo Pero creo que tengo la respuesta Creo que tengo la respuesta Ahí es claro Ahí podemos Creo que tengo la respuesta Pero le dejamos para la próxima Para que la gente lo piense en su casa también Otra columna Dale, me encantó Bueno, me encantó Yoli Increíble Ahí no sé si vamos a hacer experimentos en vivo Pero bueno No lo vamos a hacer en vivo Por ahora Pero bueno Nos tenemos que ir a un corte Sí, sí Pero quédense Porque enseguida volvemos Vamos a charlar con la directora De este lugar maravilloso De este lugar histórico De la ciencia latinoamericana Diría yo que es Tecnópolis Conociendo todo su futuro también Y que pronto va a abrir Y nos va a contar todas las novedades De este Tecnópolis que se viene Para celebrar los 10 años Buenísimo Bueno, vamos a un corte Y ya hablamos Hay un portal Hay un sitio Hay un canal Donde el conocimiento toma la palabra Todo ciencia Todo ciencia Todo ciencia punto com punto ar Mucho más que noticias científicas Es nano Es mega La liga La liga La liga La liga de la ciencia Es alfa Es beta La liga La liga La liga de la ciencia Un nuevo bloque La liga de la ciencia Y para nosotros Es un orgullo Estar haciendo el programa Desde Tecnópolis Que cumple 10 años Y por eso queríamos También charlar Con su directora María Rosenfeld Sobre todo este parque De ciencia Tecnología Cultura Sobre su presente Sobre su pasado Y sobre su futuro Hola María ¿Cómo estás? Bienvenida Bueno y ya falta poco Para que todos y todas Podamos disfrutar del parque ¿No? Y estamos ahí Preparándonos Tratando Bueno De poder hacer La feria anual De Tecnópolis Con el lema De cultivar lo humano Que para nosotros Bueno Tiene que ver Con este contexto Que estamos viviendo De pandemia Y también Con ponernos A dialogar A reflexionar A pensarnos En este espacio Y recuperar Algunas temáticas Que tienen que ver Con este nuevo contexto Como son Las temáticas Sostenibles Ambientales La vida Diversidad También tener La perspectiva De género Muy presente En todas Nuestras propuestas Y bueno Un gran desafío Encontrar una modalidad De hacer posible El encuentro Que es Bueno en el verano Afortunadamente Pudimos hacer En cinco espacios Propuestas culturales Y artísticas Y artísticas Con entrada previa Y con la modalidad De las burbujas Y bueno Y con los cuidados Y los protocolos Bueno Viendo Si ahora Con la política De vacunación Podemos hacer Poder posible El recorrido A lo largo del parque Y diez años Y diez años Y diez años No se cumplen Todos los días ¿Cómo vivís Estos diez años De historia? Bueno Lo hicimos Hicimos un libro Que cuenta Los diez años De Tecnópolis La verdad Que Tecnópolis Surge en 2011 Como cola De lo que fueron Los festejos Del bicentenario Donde había una carroza Que expresaba El futuro Que era la ciencia Y la tecnología Y luego La posibilidad De hacerlo En este espacio Y bueno Las dimensiones De Tecnópolis Y lo que fue Aquel comienzo Masivo Donde uno veía El encuentro De la ciencia La tecnología Y el arte Con la sociedad Despertando vocaciones Digo cumplió Una función Creo Maravillosa También de hacerlo De una manera Innovadora Con propuestas Artísticas Y culturales Que nos maravillaban Y bueno Hoy el desafío De hacer Tecnópolis La feria anual De posibilitar El encuentro Pero también En un contexto Muy distinto Con la misión Que nos pone El ministro De cultura Tristán Bauer Para hacer posible El encuentro También porque vemos Que el parque Tiene eso De ser Naturalmente El lugar En el que Todos nos vemos Proyectados Y donde Sabemos que Podemos encontrarnos De una manera Cuidada Con un estado Presente Y bueno Apostando a eso Y trabajando mucho Para hacerlo posible ¿Sabes más o menos Aproximadamente Cuántas personas Visitaron Tecnópolis En estos 10 años? Bueno Millones Y millones Sí Casi 30 millones Guau Es un número enorme Algo increíble Entonces esos números Maravillosos Que han tenido 200 mil personas En una sola jornada Tecnópolis Bueno Es lo que Lo que Por ahí ahora La pandemia Nos pone el límite En eso Y hablando De la pandemia Ustedes han puesto El parque a disposición ¿No? Tecnópolis Estuvo muy activo A pesar de La pandemia Es un espacio Que apenas Asumimos Con la nueva gestión Se abrió Para hacer Los atardeceres Ahí tuvimos 500 mil personas Enseguida Vino la pandemia Y la verdad Es que el parque También se vio Como bueno Dando respuestas A ese contexto Y bueno Se transformó En un centro sanitario Desde julio Hasta diciembre 2020 Y después Hicimos De nuevo Los atardeceres En el verano De 2021 De este año De una manera Cuidada Y segura Y la verdad Es que el parque Con todos sus trabajadores Y trabajadoras En ese contexto De pandemia En el que empezó A funcionar El centro sanitario Lo que nos pasó Fue que el cuidado Fue parte del contenido De Tecnópolis O sea Aprendimos Que el cuidado Era parte del hacer De Tecnópolis Así que bueno Por eso Después pudimos Hacer los atardeceres Cuidados Y después La política La misma política Pública Que dio respuesta A esa etapa Uno De la pandemia Con el centro sanitario Una vez que cerró El centro sanitario Tiene una continuidad Y acá en Tecnópolis Se está funcionando Un vacunatorio Claro, claro Sí, conozco gente Que se ha venido A vacunar acá Tal cual Y respecto al futuro Yo creo que A ver qué pensás vos De que la visión De la ciencia Y la tecnología Con la pandemia Quizás ha cambiado Quizás ha quedado evidenciado Por completo La importancia Sí, claro ¿Qué rol va a jugar Tecnópolis en esto? Y bueno, sí Todos los desarrollos O sea, la capacidad Que tiene la Argentina De enfrentar esta pandemia Tiene que ver con su capacidad Científico-tecnológica O sea, de esa comunidad Que investiga Que tiene desarrollos Permanentemente Y bueno, estamos pensando En que haya una unidad Coronavirus También que cuente Todos esos desarrollos Claro Y todas las posibilidades Hasta de poder plantearnos Hacer una vacuna Acá en Argentina Todo eso Va a ser parte De la Feria Anual De Tecnópolis Así Como así también Muchos de los desafíos Que tenemos De la recuperación De nuestra industria Nuestra ciencia Nuestra tecnología Y estamos articulando Mucho con todos Los organismos Ministerios Para que podamos ver En este espacio Todo lo que somos Capaces de hacer Como argentinos Y las respuestas Que dimos Frente a esta pandemia También Me encanta Estoy ansiosa ya De venir De que abra las puertas Y poder venir A ver todas las muestras Y tenemos que ir cerrando Pero quería saber Más desde lo personal ¿Cómo es ser la directora De un parque Tan grande Y tan innovador? Bueno Por un lado Es un gran desafío Una gran responsabilidad Pero para mí Desde O sea Mi experiencia anterior Fue en Canal Encuentro Durante Durante los 10 años Desde que nació El canal Hasta Hasta 2016 Pero bueno Sí El parque Tiene eso De la territorialidad Que genera Bueno Grandes desafíos Pero desde que Llegamos La verdad Es que Hay algo Tranquilizador Que es Acá hay gente Que ama mucho Lo que hace O sea Trabajadores Y trabajadoras Que aman mucho Este parque Porque lo vieron nacer Porque sienten Una identidad Muy fuerte Con este espacio Así que El no estar Solos O solas En la gestión Es muy importante Y a mí Creo que los visitantes También Se apropian mucho Del lugar Exacto Pasa eso Tiene algo mágico Este espacio Que no es magia Pero que tiene que ver Con una identidad Y un sentir Una pertenencia Muy fuerte Y eso Estimula mucho Y eso Da fuerzas Y entusiasmo Así que Para mí es muy importante Felicitaciones Por todo el trabajo Ya vamos a volver Ya vamos a volver Ojalá muy pronto Muchas gracias María Y ustedes Quédense ahí Que ahora venimos Con un Ciencia en Casa Hola Soy Martina Mendelevich Soy creadora De La Tomo Inquieto Es un espacio Donde vienen niños Y niñas De 5 a 12 años A hacer ciencia A investigar A preguntarse A desarrollar Su creatividad Y poder Manejarse libremente Utilizando todos Los elementos Del taller Para descubrir Descubrir Lo que nos rodea Lo que más me gusta De trabajar con niñas De estas edades Es el intercambio Que va sucediendo Durante la realización De las experiencias Las ideas La frescura Con la que vienen Que ya no tienen La estructura Ya rígida De un adulto Adulta Sino que Se hacen preguntas Y sobre todo comentarios Donde uno después Tracciona Para generar Todos esos conocimientos Que son súper ricos Frescos Y bueno Es maravilloso Los invito entonces A experimentar Sobre fuerzas Y equilibrio Vamos a hacer Diferentes experiencias Y ver Cómo se distribuyen Los pesos Para que por ejemplo Un equilibrista Se quede haciendo equilibrio Sobre mi dedo ¿Se animan? Manos a la obra Para este experimento Necesitamos Un cartón De 10 por 15 centímetros Aproximadamente Una plastilina Un marcador Una tijera Un corcho Dos palitos de brochet Un escarbadientes Una pelotita de telgopor Nueve clavos De 3 pulgadas Un clavo De 3 pulgadas y media Y elementos para decorar Bueno Lo primero que vamos a hacer Es en un cartón Dibujar un monigote Lo importante Es que tenga Los brazos levantados Que estén por arriba De la línea de la cabeza Ahora Lo vamos a recortar Bueno Acá lo tenemos Ahora vamos a necesitar Una plastilina El desafío Es que logren parar Este monigote Sobre el dedo Sin que se caiga Para eso Pueden usar la plastilina Pero La plastilina No vale hacer esto Por ejemplo ¿Si? La plastilina No puede tocar el dedo Tiene que estar La cabeza del monigote Sobre nuestro dedo Y quedarse En completo equilibrio Para conseguir El equilibrio Tenemos que ponerle Una pelotita De plastilina En una mano Y la otra pelotita De plastilina En la otra mano Acá lo que pueden Experimentar Es ver Que pasa Si en lugar de poner Dos pelotitas iguales Ponemos una más grande Y una más chica O ¿Qué pasa si Empezamos a sacarle Masa Y queda Menos masa En cada mano Si le sacamos Aún más masa ¿Qué sucede? Cuanto menos masa Más acostado Se va poniendo ¿Si? Antes lo teníamos Vertical Y ahora cada vez Acostado ¿Qué va a pasar Si le seguimos Sacando masa? Ya no hace más equilibrio ¿Por qué sucede esto? Fíjense El punto de apoyo En nuestro caso Es el lugar Donde está apoyando El equilibrista En nuestro dedo En este caso Es la cabeza Les pregunto ¿La masa El peso que tiene Está a la misma altura Que el punto de apoyo ¿Está más abajo O más arriba? Si, perfecto Está más abajo Para lograr el equilibrio Necesitamos que El peso El centro De masa El centro de gravedad En este caso Este por debajo Del punto de equilibrio Siempre que tengamos Eso en cuenta Nos va a hacer Equilibrio En nuestro equilibrista A medida que le vamos Sacando masa El peso va subiendo El centro de gravedad Va subiendo Entonces Llega un momento Que está más arriba Que nuestro punto de apoyo Y por eso es que En ese momento Se cae Ahora vamos a construir Otro equilibrista Para eso Vamos a usar el corcho Los palitos de brochet Y la plastilina Para empezar Vamos a clavar El palito de brochet En el corcho Fíjense que acá El corcho tiene esta forma Pueden usar cualquier corcho Que funcione igual No necesitan Que tenga esta forma Puede ser más grande Más chico Cilíndrico Bien Los vamos a clavar Con este ángulo Después vamos a experimentar A ver qué sucede Cuando variamos el ángulo Lo vamos a poner Con un escarbo a dientes Lo partimos a la mitad Y lo clavamos En la base Cuidado acá No se lastimen los dedos Y el otro escarbo a dientes Esto ya va más de decoración Si quieren Para terminar De darle forma A nuestro equilibrista Le vamos a poner La pelotita de telgopor A modo de cabeza Como verán Acá va a ser el punto de apoyo Entonces La masa La vamos a tener que poner Por debajo Para que se mantenga Lo que dijimos antes Que el centro de gravedad Este por debajo Del punto de apoyo Vamos a partirla En dos pedazos iguales Acá les conviene Apretarlo bien Para que no se les escape Después Para que no se les caiga Y tenemos Nuestro equilibrista Terminado Podemos utilizar Otro palito de brochet Para pararlo Sobre la punta Del palito Y fíjense Que sigue haciendo equilibrio Este muñeco Es súper súper estable Bueno Acá yo tengo armado Otro equilibrista más Y lo que Les desafío ahora Es a que hagan Una pila de equilibristas A ver cuántos equilibristas Pueden apilar Otra cosa Que pueden probar Es ver qué sucede Nosotros acá pusimos Con este ángulo Más o menos Los palillos Qué sucede Si los ponemos Más horizontales O sea con un ángulo Mayor Fíjense que en este caso Nuestro equilibrista Queda casi acostado Si nosotros Lo apoyamos Y medimos con una regla Nos vamos a dar cuenta Que está El peso Está muy cerca Ya del punto de apoyo Entonces Si seguimos subiéndolo ¿Ven? Ahora Ya los pesos Nos quedan por arriba De este punto de apoyo Entonces se cae Bueno y para esta tercera parte Vamos a necesitar Nueve clavos De tres pulgadas Y un clavo De tres pulgadas y media Yo lo puse en una base Para no tener que estar Sosteniéndolo Pero no es necesario El desafío acá Consiste en apilar Todos estos clavos Arriba de este Sin que se caigan Entonces Para eso Vamos a poner primero Un clavo horizontal Y le vamos a ir intercalando Un clavo por un lado Otro para el otro Fíjense que Quede Más o menos Un dedo Para cada lado En relación Al central Y por último Vamos a cerrar Como un sanguchito Con el clavo Con la cabeza Para el otro lado Del que estaba Primero Ahora Es importante Ir levantándolo Vamos a agarrar Los dos clavos Que están perpendiculares Y lo vamos a ir levantando A poquito Fíjense que al principio Tenemos que sostener Fíjense que acá al principio Tenemos que sostener Los dos clavos Una vez que ya Se enganchó El clavo de arriba Con estos que se entrecruzan Ya podemos soltarlo Y solamente Agarrar el de abajo Y ahora Lo apoyamos En el clavo De la base Y ahí está Queda haciendo equilibrio Fíjense que el clavo De arriba Queda atrapado Por las cabezas De los clavos Que cuelgan Y este Empuja para allá Este para allá Entonces eso hace Que el de arriba No se desplace Y por otro lado Tenemos Que el centro de gravedad Está por debajo Del punto de apoyo Por eso Es que se queda Haciendo equilibrio Y no se cae ¿Vieron que con materiales Sencillos Se puede hacer Experimentos Y ciencia en casa? No se necesita Tener un super laboratorio Siempre con poquitas cosas Y que se encuentran Cotidianamente En este caso Pueden reemplazar Los materiales Que usamos Por otras cosas Que se les ocurran Los invito a hacerlo De hecho Y mismo pueden cambiar La forma De nuestro equilibrista Del primer monigote Que hicimos E inventar otras formas Siempre que El centro de masa Quede por debajo Del punto de apoyo Pueden explorar A ver qué formas Puede tener El muñeco Para que siempre Se cumpla esa condición Y que quede haciendo Equilibrio efectivamente Así que Los invito A seguir haciendo Ciencia en casa Qué lindo Lo de ciencia en casa Qué lindo Haber visto Un poco de estática Dinámica Y mucha física Porque hoy también Tuvimos a Ioni Con presión atmosférica Con fluidos Me encanta Yo como físico Me encantó Acá el físico El equipo está contento Pero la bióloga también Porque estuvo buenísima La clase magistral de paleontología Me encantó Y además Conocer más sobre Tecnópolis Sobre el presente Y el futuro De este parque De cultura Ciencia y tecnología Fue muy bueno Muy bueno Todo lo que nos contó María Y además Una alegría Cerrarlo desde acá Porque el parque Tiene 10 años Y nosotros nos conocimos Hace 9 Acá mismo En Tecnópolis No nos pongamos nostálgicos La ciencia es tan linda Que no nos podemos guardar El secreto Nos vemos la semana que viene Acá en la pantalla De la televisión pública Chau Chau Es calentado Es nano Es mega La liga La liga La liga de la ciencia Es alfa Es beta La liga La liga La liga de la ciencia Un protón muy excitado Un neutrón descolocado Un genoma descifrado Un fantasma del pasado Un microbio liberado Un pronóstico acertado Un desastre anunciado Un volcán descontrolado Es nano Es mega La liga La liga La liga La liga de la ciencia Es alfa Es beta La liga La liga La liga de la ciencia Un protón muy excitado Un neutrón descolocado Un genoma descifrado Un fantasma del pasado Un microbio liberado Un pronóstico acertado Un desastre anunciado Un volcán descontrolado Es nano Es mega La liga La liga La liga de la ciencia Es alfa Es beta La liga La liga La liga de la ciencia 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 La liga de la ciencia